Gracias por ver el video. Así que gracias por la predisposición y aceptar dedicarme esta orita para poder recuperar esta que es la primer clase del curso y que deberíamos haber tenido el lunes pasado. Son las dos y un minuto, así que vamos a ir comenzando. Quizás algunos ingresen durante un poquito más tarde. Yo voy anotando y hoy a las 7 y media de la tarde tengo la misma clase con el grupo 3. Por eso les di las dos posibilidades, los que no podían entrar hoy, que pueden entrar a las 19.30. Pero como si podían a esta hora mejor porque en la hora de la tarde van a ser muchos y quizás se va a hacer medio complicado para hacerlo interactivo. Bueno, la damos con la clase. El tema que vamos a desarrollar hoy es el desarrollo del programa de desarrollo del jugador a largo plazo. El objetivo de esta clase, como lo dice acá la filmina, es que ustedes puedan reconocer cuál es la importancia de contar en sus clubes o en sus instituciones con un programa de desarrollo a largo plazo. Y además que, como entrenadores, ustedes puedan conocer cuáles son las principales características de cada una de las etapas que componen un programa de desarrollo a largo plazo. ¿Han escuchado hablar de programas de desarrollo a largo plazo o conocen de qué estamos hablando? Bien, ¿conocen algunos modelos de otros deportes o han escuchado sobre el radio? Bien, perfecto. Primero, la primera parte de la presentación de hoy vamos a explicar un poquito de qué se trata o cuáles son las principales características generales de un programa de este tipo. Y después, en la segunda parte, vamos a ir viendo cada una de las etapas, cuáles son las principales características de cada una de esas etapas. Y por ahí vamos a desarrollar un poquito más la etapa que compete a este curso de radio y juvenil, que va entre los 14, 15 años, hasta los 18. Bien, el programa de desarrollo a largo plazo es un modelo que fue creado por el doctor Insta Luanchi del Instituto de Canadá. Este modelo fue creado principalmente para ser utilizado, o empezó a utilizarse mucho, principalmente en deportes individuales, como el atletismo, la natación. Pero después empezó a adoptarse también para otros tipos de deportes, como el radio, por ejemplo. ¿De qué consta o en qué consiste este programa? Este programa es un modelo en el cual a través de este los coach o los entrenadores y dirigentes o todos los que participan en la formación de un jugador dentro de una institución encuentran una guía en la cual los va orientando en cuáles son los objetivos y contenidos que hay que desarrollar en cada una de las etapas del desarrollo de este jugador. Siempre o principalmente teniendo en cuáles son las características y las posibilidades que tiene este jugador en cada una de estas etapas o teniendo en cuenta cuáles son las limitaciones también o cuáles son las oportunidades de desarrollo que cada una de estas etapas presentes. Como dice acá, entonces no es un programa que solo se ha utilizado en el rugby, sino que nace desde otros deportes, principalmente los deportes individuales, y después se empezó a adoptar en muchos otros deportes. Cada uno de estos programas, dependiendo del deporte, obviamente va a tener algún tipo de características diferentes. ¿Me están escuchando bien? Bien, perfecto. Entonces, principales características que... ...de tener un programa de desarrollo a largo plazo... ...es el jugador que quiere... Es cierto que todo lo que hagamos o lo que desarrollamos, las tareas, tienen que estar en su posición en cada una de las etapas, principalmente las necesidades y posibilidades de los jugadores. Después también este programa debe partir de un análisis de cuáles son las demandas del juego para cada una de estas etapas. Después vamos a ver, cuando desarrollemos cada una de las etapas, que las demandas del juego no son las mismas. Si bien el juego y el reglamento del juego, salvo algunas adaptaciones o variables que encontramos, no son las mismas demandas las que tenemos en cada una de las etapas. También debe partir de un estudio de las capacidades y necesidades de los jugadores. Esto es para conocer cuáles son las limitaciones con las cuales podemos encontrarnos en el desarrollo. O bien, cuáles son las ventanas de oportunidades en las cuales nosotros, ahí es donde tendremos que poner foco. o que es una posibilidad que tenemos de que el jugador logre un mejor desarrollo o es el momento en el cual va a absorber o a aprovechar mucho más ese trabajo. Y otra característica es la integración de todas las etapas, o sea que todas las etapas que vamos a ver que cuenta un programa o un modelo de desarrollo a largo plazo, depende de la integración que tengan todas las etapas de este programa. Ahora sí, se corta el audio o el resto están todos bien? Bien, perfecto. Ahí les voy a pedir unas preguntitas para que hacerlos trabajar un poco. ¿Cómo creen que podemos medir el éxito de un programa de desarrollo a largo plazo? Y ahí tienen opciones para contestar. ¿Lo están viendo? Bien, dos minutitos para que piensen y contesten. Bien, dos minutos para que piensen, porque no pueden medir el éxito de un programa de desarrollo a través de este programa. ¿Pueden ver los resultados de lo que correspondieron a ustedes? Como pueden ver, la mayoría, 13 de ustedes, eligieron que por la integración de las estructuras y sistemas, pues también varios, 8 para ser más exactos, eligieron por la cantidad de jugadores que llegan a la primera división, solamente uno por los campeonatos ganados y tres por la cantidad de jugadores que llegan al seleccionado provincial y nacional y solamente dos por las experiencias gratificantes de todos los participantes. Bien, acá vamos a ver que en realidad, o como bien la mayoría de ustedes opinó, la eficiencia o la eficacia de un programa de desarrollo a largo plazo, en realidad va a estar evidenciado por las experiencias gratificantes que tengan todos los actores, desde que se inician hasta que llegan al final o a la última etapa, y también por la integración, y obviamente que esas experiencias gratificantes van a estar muy relacionadas a la integración de todas las estructuras y sistemas que van a permitir que ese jugador se mantenga y vaya pasando por cada una de esas etapas. Y en todo caso, la cantidad de jugadores que llegan a un seleccionado nacional o a la elite del rugby va a ser una consecuencia de este proceso exitoso. Así que, entonces, lo importante en realidad es integrar todas las etapas en las cuales podamos ir cumpliendo cada uno de los objetivos que debemos proponernos para cada una de estas etapas, y también que las experiencias que tengan quienes vayan participando de este programa, sean agradables y lo mantengan motivado y con ganas de seguir participando. En definitiva, va a ser lo que va a permitir que lleguen a lo más alto posible dentro de su desarrollo en el RAC. Entonces, algunos principios que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar un programa de desarrollo a largo plazo. Como ya dijimos, este debe estar pensado y centrado en el jugador. Todo lo que hagamos, los objetivos que nos propongamos, los contenidos que elijamos, las actividades que desarrollemos para el logro de los objetivos, tienen que estar centradas en el jugador y pensadas en el desarrollo de este como jugador y como persona. También debemos tener en cuenta, en el diseño de este programa, es que este es a largo plazo. Se habla por lo menos acá de la regla de los 10 años, hablamos, que es lo que se considera que puede demorar o que es lo que se tarda en formar un jugador. Unos 10 años aproximadamente. O también otros hablan de la regla de las 10.000 horas. Hay otros números así. Y la alineación colectiva de todas las etapas y de todos los participantes de este programa. Cuando hablamos de alineación colectiva, no solamente de que una etapa tiene que estar alineada y debe ser preparado al jugador para la etapa siguiente, sino también hablamos de alineación colectiva en cuanto a todas las personas o profesionales o no que trabajan en este programa de desarrollo. Todos debemos tener que estar alineados y con un objetivo en común, que es preparar y desarrollar al jugador. ¿Cómo conocemos o cuáles son las etapas en las cuales está dividido en nuestro reggae? Tradicionalmente, conseguimos que tenemos estas tres etapas. Una etapa del reggae infantil, la etapa del reggae juvenil y la etapa del reggae mayor. ¿En qué diferenciamos principalmente estas tres etapas? Contesten en el chat. Y los objetivos, opina Juan. Diversión, comienzo de la competitividad. Bien. Bien, perfecto. Coinciden. Ahora, como está, en los objetivos también... Podríamos decir que estas tres etapas, principalmente la gran característica de cada uno que los diferencian es el reggae infantil no competitivo, formato de encuentros para jugar. El reggae juvenil, inicio de la competencia, y el reggae mayor, que sería el reggae competitivo por excelencia. Y donde la competencia a la vez la dividimos por niveles de juego, que es donde ahí aparecen las preintermedias, intermedias y mayores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Podemos coincidir conmigo con esta característica de cada una de las etapas? Bien, perfecto. ¿En qué... ¿Sobre qué nos basamos para dividir el camino de un jugador en su formación? Principalmente en cómo juegan, ¿sí? En infantiles dijimos encuentros, juvenil empieza la competencia, mayor competencia por niveles. Este modelo de programa de desarrollo a largo plazo, en el cual vamos a empezar a trabajar, es un modelo que en vez de tres etapas se divide en seis etapas. Y esas etapas, a su vez, si bien nosotros las ponemos en orden cronológico, ¿sí? Tienen... Nos vamos a enfocar en tres ejes para armar estas etapas o estas divisiones. Que van a ser en las características del jugador, principalmente en el rol que debe cumplir el entrenador y en cómo juegan. Sí, no solamente entonces en el juego, sino también vamos a tener en cuenta cuáles son las características de los jugadores y cuáles son sus necesidades, cuál es el rol que debe cumplir el entrenador y cuál es la forma en la que juegan o cuáles son las demandas del juego según la etapa que se encuentran. Acá lo voy a hacer también trabajar. Ahí les apareció a ustedes una barra de herramientas a la izquierda de la pantalla, ¿la ven? Bien. Entonces, ven acá hay seis etapas, ¿sí? Que tienen un título, Progresar, Maximizar, Profundizar, Capalidad. Es el foco que deberíamos poner en cada una de las etapas. Y abajo hay una división cronológica, la cual yo les voy a pedir a ustedes que con una línea, pero le voy a encargar a... no van a hacerlo todos, van a trabajar solamente algunos. Después tenemos otra tarea que van a trabajar otros. Que tienen que hacer clic sobre el marcador y después van a poder trazar una línea enmiendo. La edad cronológica que corresponda con el título que ustedes creen, según el foco que tenemos que poner en esa etapa, ¿sí? Dino Cáceres, la edad cronológica de 6 a 9 años. Trazá, Edgardo Sánchez de 10 a 14. Eduardo Panseri de 14 a 17. Fabiana Chiri de 17 a 21. Federico Aschero, más de 21. El resto, háganlo en una hojita si quieren, pero solamente ahora, porque si no se armo en un lío de rayas. Bien, ya tenemos el lugar de los ya unido. El resto encontró cómo hacer, cómo trazar las líneas. Dino Cáceres, puso acá en el chat, estimular. Boteñas de 6 a 9, Dino. Trazó la línea yo. Fabiana Chiri, ¿qué tenías? ¿Qué tal la tenías, Fabiana? Bien. 17 a 21. Perfeccionado, decíamos. Ahí te la traje yo. Bien, perfecto. Bueno, simplemente era un trabajo para que ustedes hacernos pensar un rato. Bueno, las etapas, como nosotros le ponemos como si fuera un título, pero la realidad es en donde, es la principal característica a la cual nosotros creemos que hay que poner el foco en cada una de ellas. La de los 6 a los 9 años, que es la etapa 1, en la cual nosotros decimos que el foco hay que ponerlo en estimular, muy bien como había marcado, y estimular principalmente el desarrollo de las habilidades motoras básicas, ¿sí? Habilidades motoras que a partir de ellas nos van a permitir crear una buena base sobre la cual nos vamos a posar para el desarrollo de las destrezas específicas del fuego. La etapa 2, que va entre los 9, 10 años hasta los 14, que sería la segunda parte del radio infantil, el foco debemos ponerlo en progresar. ¿En progresar sobre qué? Sobre las habilidades motoras básicas, principalmente, y también empezar a trabajar las destrezas específicas del juego del radio, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es ya no solamente dotarlo de buenos patrones de movimientos, sino que ya también empezamos a progresar en cuanto al juego del radio, que entienda el juego y que desarrolle sus destrezas. En la etapa 3, que va de los 14 a los 18, 19 años, que ya es la etapa del radio juvenil, en la que el foco debemos ponerlo en profundizar, profundizar el aprendizaje de las habilidades motoras básicas, profundizar en el conocimiento del juego y las estrategias y técnicas, pero siempre seguimos pensando en desarrollar el jugador y no equipos, no formar equipo. La etapa que va de los 17, 18 años a los 21, 22 años, en la que las llamamos, o el foco debemos ponerlo en perfeccionar, donde ya los jugadores tienen ya un puesto definido y deben perfeccionar las destrezas específicas de ese puesto, como así también perfeccionar o seguir trabajando las destrezas generales del juego. Y la última etapa, la etapa 5, no es la última, sino la anteúltima, es la de maximizar, que ya sería el rugby superior, donde lo que buscamos es hacer llevar al jugador a su máximo nivel posible. Y la que no figura acá, que es la etapa de la reconversión, que es cuando dejamos la actividad activa, perdón, o la redundancia, del rugby y seguimos involucrados en el juego como entrenadores, dirigentes, árbitros, colaboradores, etcétera, etcétera. Bien. ¿Quedaron claros cuáles son las etapas y dónde tenemos que poner el foco en cada una de ellas? Repetir que, Mariano. La reconversión es la que acá no finira, en esta, pero es la etapa en la cual cuando dejamos el rugby activo como jugadores, ¿sí? Y sería la etapa quizá en la que nos encontramos nosotros, que pasamos ya a desarrollar otro rol dentro del rugby, ya no como jugadores, sino como algunos van por el arbitraje, otros siguen liados al rugby como entrenadores y se siguen capacitando para esto, otros como dirigentes, otros colaborando de alguna u otra manera, haciendo difusión del rugby, haciendo o simplemente colaborando en su club donde ellos creen que puedan aportar algo. Parece una etapa en la cual no fuera importante, pero lo es y de hecho debemos ir preparando a los jugadores para que cuando lleguen a esta etapa sigan involucrados en el rugby de alguna de estas maneras, que hace mucha falta. Bien, otra tarea, acá me voy a hacer trabajar a los que no trabajaron recién. Acá tenemos en la barra arriba, ven las cinco etapas del jugador, no está la etapa de la reconversión, y abajo en los globos que ven hay distintas características que se relacionan con cada una de las etapas. Yo les voy a asignar a algunos de ustedes una etapa y ustedes con una línea, como le hicieron en la anterior, van a tener que relacionarlas, algunos de los conceptos que vinieran con cada una de esas etapas. Hay dos o tres conceptos por cada una de las etapas, ¿se entiende? Ejemplo, en la etapa 2, que es la que va de los 10 a los 14 años, el entrenador, esta si quieren la hago yo, el entrenador debe acelerar el aprendizaje. Y trazan la línea ahí. Bueno, entonces, Guillermo Monsalvo pasa a trabajar con la etapa 1, Horacio Esperanza con la etapa 2, que ya te marqué, ya te dio la ayudita, Juan Cantero con la etapa 3, Juan Carlos Terraf con la etapa 4, y Juan Mayneri con la etapa 5, ¿sí? El reto, si quieren, vayan haciéndolo ustedes de forma particular. ¡Gracias! 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 Bien, vamos viendo, mientras que siguen algunos de ustedes trabajando, etapa 1. Énfasis en correr, eludir, portar, pasar la pelota, perfecto. El aprendizaje por medio del juego también es algo fundamental en esta etapa 1. En la etapa 2, como pusieron, el entrenador debe acelerar el aprendizaje por esto que dijimos, es el momento para poner el pie en el acelerador en cuanto al desarrollo de habilidades motoras básicas y el inicio de las destrezas específicas del juego. También acá agregaron aprender a través de la exploración en la etapa 1, muy bien. La etapa 3, énfasis en perfeccionar las habilidades de 3 agrojugadores, inicio de la competencia, bien. El juego se torna muy competitivo en la etapa 4, podría ser. Etapa 5, se produce el pico máximo de crecimiento, ¿están de acuerdo? Bien, cerramos y ahora les muestro bien y vemos un poquito cómo quedaría. Estas son las características de cada uno. Entonces, en la etapa 1 dijimos, el entrenador debe actuar como un guía. Acuérdense que dijimos que cada una de las etapas nosotros vamos a poner el foco en las características de los jugadores, en el rol que debe cumplir el entrenador y en la forma de jugar. Ahora ya vamos a pasar a cada una de las etapas. Entonces, el entrenador es un guía en correr, en lo que importa la pelota, como bien lo habían dicho, y el aprendizaje es importante realizarlo por medio del juego. En la etapa 2, que va de los 10 a los 14 años, el entrenador debe acelerar el aprendizaje. El jugador, bueno, el juego se desarrolla a partir del juego abierto, en formato más estructurado. Acuérdense que hasta los 10 años, en el red infantil, todos los reinicios son a través de un free kick. Y solamente el énfasis, como dijimos, está puesto en correr, eludir, portar y pasar la pelota. A partir de los 10 años, ya el juego empieza a ser un poco más estructurado. Los reinicios se hacen a partir del crown sin empuje, solamente con hooking, y ya también se desarrolla en line. Entonces ya empieza a ser un poquito más estructurado, pero seguimos poniendo el énfasis en que corran y porten y puedan eludir. Y también es importante en esta etapa el aprendizaje a través de la exploración, y de plantearles escenarios en los cuales ellos, a través de la exploración, y que puedan equivocarse en esta exploración, puedan aprender. En la etapa 3, el entrenador debe extraer el mayor nivel posible de los jugadores, hay que estar siempre desafiándolos, estamos hablando ya de juveniles. Es el momento en que se inicia la competencia, dejan de jugar en formatos de encuentros y empiezan a jugar torneos, y a la vez son muy competitivos entre ellos. Y es el momento en que se produce el pico máximo de crecimiento. Ahora después vamos a trabajar un poco sobre esta etapa y vamos a hablar un poquito de eso. En la etapa 4, que es cuando salen del rugby juvenil y pasan en algunas uniones al rugby superior. En la etapa 4, el jugador, énfasis en perfeccionar las habilidades y destreza de los jugadores, el desarrollo, ya empiezan a prepararse como especialistas en un puesto, y el juego ya es competitivo, donde ya tienen los puestos definidos, y a la vez se genera una competencia interna por el puesto. Y la etapa 5, que es la del elite o la alta competencia, jugador capaz de hacer frente a la presión, es el deporte de elite o de máximo rendimiento, como dijimos. Bien. Con esto terminamos lo que serían las características de un programa de desarrollo a largo plazo y ahora vamos a pasar a ver cada una de las generalidades de cada una de las etapas. Acá Fabián, pico del crecimiento, no te preocupes porque ahora cuando lleguemos a la etapa 3 lo vamos a ver y hacerme cualquier cosita si no te queda claro, me lo recordás. ¿Alguna pregunta o consulta sobre la generalidad del programa de desarrollo a largo plazo? ¿Era así como lo conocían? ¿O más o menos la idea que tenían? Bien, perfecto. Seguimos, pasamos a la siguiente presentación. Mariano, ¿a qué edad habría que quisieran definir la posición de jugador? Bueno, yo creo que en juvenil, cuando llegan a la etapa juvenil, podés tener una idea, pero no quizás definitiva, de cuál puede ser el puesto. ¿Sí? Porque hay chicos que tienen un desarrollo tardío, o sea, no todos se desarrollan a la vez. Entonces, yo no lo haría en la primera etapa de juveniles, pero creo que sí ya finalizando la etapa de juvenil, 17, 18 años, por lo menos deberíamos tener, el jugador debería tener dos alternativas de puestos para ya sí perfeccionarse y cuando pasan al AME 19 o M21 o 23, si hubiese un plantel superior, sí ya está definido el puesto. Horacio, este modelo de desarrollo a largo plazo en realidad es un modelo que propone World Rugby, que nosotros lo adaptamos principalmente en algunos conceptos más pensados a nuestra realidad, pero el modelo es un modelo de World Rugby. Hay varias uniones, como la Unión de Rugby de Irlanda, la Unión de Rugby de Inglaterra, que tienen un modelo, o utilizan el mismo modelo también de World Rugby, donde principalmente coinciden en los principios, esto que vimos de que cada etapa está orientada o centrada en el jugador y en las necesidades de los jugadores, también en el rol que debe cumplir el entrenador y por ahí lo que varía, según distintas uniones, sobre las demandas del juego, de cómo se juega, principalmente en lo que es en las etapas infantiles, donde hay bastantes diferencias con otras uniones, entre varias uniones del país. Yo si quieren después, como un anexo, les paso cuáles son las diferencias que tenemos entre los reglamentos de rugby infantil, con Francia, con Inglaterra, con Nueva Zelanda, con Sudáfrica, donde van a ver que todas las uniones lo manejan de diferente manera. Pero en cuanto a las características de los jugadores, no tenemos mucha diferencia y diría que nada, y en cuanto al rol del entrenador, tampoco. Bien, vamos a meternos entonces en cada una de estas etapas, vamos a hacer las principales características de cada una de estas etapas y nos vamos a detener un poquito más en lo que es la etapa de juveniles. Empezamos con la etapa 1, donde dijimos que el foco tenemos que hacerlo, ponerlo en estimular el desarrollo de las habilidades motoras básicas de los jugadores, habilidades motoras... ...que nos van a permitir después desarrollar... ...es un buen colombiano y pasarse en el chat. ¿Están escuchando o se cortó? Ah, listo, bien. Entonces, dijimos que vamos a ver cada una de estas etapas en tres ejes. En el jugador, principalmente en cuáles son las características o las necesidades de esa etapa, el entrenador y el juego. Entonces, con respecto al jugador en esta etapa, es muy importante que aprenda a través del juego, esto lo motiva y es lo que principalmente lo atrae. Entonces, todas las actividades que hagamos debemos hacerlo a través del juego. El juego como una herramienta principal para el desarrollo de las actividades y contenidos que nosotros nos propongamos. Todas las técnicas y destrezas que desarrollemos debemos abordarlas desde lo global. Por eso es el juego. Y, principalmente, enfocadas en el desarrollo de habilidades motoras básicas, como correr, saltar, empujar, reptar, traccionar, lanzar, recibir, empujar. Todas las habilidades motoras básicas, como dijimos, que nos van a permitir dotar al jugador de un amplio paraje motor en el cual después nos va a ayudar cuando lleguemos a la etapa juvenil. Y, otra característica que ten en cuenta es garantizar la máxima participación. Y, otra característica que ten en cuenta es garantizar la máxima participación. y diversión. La máxima participación 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 habilidades motoras. La exploración sigue siendo un método fundamental de aprendizaje y mejora mucho su habilidad motoras. Por eso es importante esto de estar constantemente desafiándoles y componiéndoles nuevos desafíos de aprendizaje. Esto con respecto al jugador. Con respecto a los entrenadores, debido a esta mejora en sus destrezas y en sus habilidades motoras, es el momento que el entrenador debe acelerar el aprendizaje. Debemos profundizar sobre todo en destrezas que ya maneja y tratar de que las vaya cada vez pudiendo más. Y con respecto a los métodos de aprendizaje que tenemos que utilizar, debemos alternar entre el juego aplicado y los ejercicios analíticos. Por esto mismo que decimos que hay que acelerar el aprendizaje. El juego sigue siendo importante en esta etapa, pero también tenemos que empezar a utilizar otros métodos como el analítico para empezar a profundizar sobre el desarrollo de las destrezas y habilidades constructores. El juego ya se desarrolla en un formato más estructurado. Comienzan a aparecer los scrums y los lines, los scrums sin empuje, el line sin levantar, pero sí con una disputa a través del hooky o saltando en el mismo centro de la linera. Y por ende, ya empieza a aparecer la necesidad de trabajar este tipo de destrezas específicas del juego. Principalmente orientado en todo lo que tenga que ver con lo postural. Principalmente en lo que es que el jugador tome conciencia de su propio cuerpo y que vaya incorporando en su esquema motor cuáles son las posiciones correctas iniciales tanto del scrum como en el line para levantar o saltar. Todo esto muy vinculado a la seguridad y a generar una noción de su propio cuerpo que nos permita después seguir avanzando en el desarrollo de estas destrezas. Que si no lo hacemos en esta etapa, es muy difícil que después podamos perfeccionarlas en la etapa siguiente, en la etapa de juguetes. Si quieren hacer alguna consulta o aportar algo, no hay problema. Acá les pongo una pregunta. En esta etapa no está permitido empujar en el scrum ni levantar en el line, por lo que no es importante trabajar estas destrezas. ¿Qué opinan? Mariano, preguntás, ¿hasta qué edad pueden corregir deficiencias motoras? Deficiencias de qué tipo. Corregir, se van a poder corregir siempre. Sí, cuanto más tarde nosotros trabajemos en todo lo que tiene que ver la formación corporal, postural, en lo que es el trabajo de la correcta ejecución de una habilidad motora, como puede ser correr, saltar, empujar. Cuanto más tarde nosotros empecemos a trabajar o más tarde tratemos de corregir una mala una mala ejecución, más tiempo nos van a ganar. Acá los Pumas siguen corrigiendo, dice exactamente, los Pumas o los profesionales que entrenan todos los días siguen trabajando lo que son las destrezas básicas y las técnicas de las destrezas básicas. Algunos para corregir compensaciones que pueden llegar a estar haciendo o corregir alguna mala ejecución para que ganar en eficiencia y en eficacia y otros para mantener esa buena ejecución, ¿sí? Porque esto es algo que hay que seguir trabajándolo. Obviamente que un jugador que tenga una buena destreza, una buena ejecución motriz mientras que él la siga entrenando, o sea, retocándola todos los entrenamientos un poco, quizás con eso va a bastar. Ahora aquel que no tenga una buena ejecución motriz va a depender o le va a demandar más tiempo poder corregir o mantener la eficiencia y la eficacia en esa ejecución. Bien, acá tenemos en las respuestas hay tres compañeros de ustedes Vino Cáceres Juan Canteros y perdón Sebastián Piñero y Claudio Toledo ¿sí? Que consideran que es verdadero que no es importante trabajar el scrown y el line en estas edades porque no se empuja o no se salta ¿por qué piensan eso? Entonces Sebastián sí conseguí que es, sí es importante trabajarlo No está permitido empujar pero a pesar de esto es importante sí trabajar a partir de estas edades porque este es un momento óptimo para empezar a trabajarlo aunque no esté permitido empujar o no esté permitido saltar por todo lo que dijimos antes vamos a estar ganando tiempo y es un momento oportuno para empezar ¿ok? Entonces entendieron mal la pregunta Bien, perfecto Pasamos a la siguiente etapa la etapa 3 en la cual el foco debemos hacerlo en profundizar principalmente las destrezas ya específicas del juego profundizar sobre el conocimiento del juego y también es una etapa fundamental para comenzar a entrenar ¿sí? en otros deportes se les llama esta etapa la de aprender a entrenar ¿sí? es un momento óptimo en donde los jugadores van a empezar a tener el hábito a crear el hábito del entrenamiento ¿sí? Entonces las características principales de los jugadores en esta etapa que estamos hablando entre los 14 y los 17 18 años una característica fundamental y me parece que es determinante y muy importante es que se produce el pico máximo de crecimiento es el momento en el cual en alguno de los 14 a los 17 en algún momento de esta etapa el jugador pega lo que nosotros decimos el estirón ¿sí? ese 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 jugador que de repente creció 10 o 12 centímetros de golpe y a partir de ese momento es un indicador que a nosotros nos va a estar dando la pauta de que tenemos que empezar a desarrollar determinadas capacidades y es el momento de empezar a hablar de entrenar y ya dejar de de estimular solamente y al aliento también trae otras cuestiones de la mano ahora igual vamos a profundizar un poquito sobre esto también en esta etapa tienen mayor capacidad para enfocarse ¿sí? mucho de esto está de la mano que son muy competitivos son en todo ¿sí? son compiten por un puesto ya le empieza a importar el ganar el fin de semana aunque no les cuesta poner el foco o ponerse un objetivo muy lejano ellos tienen quizás el foco muy cerca y están pendientes de lo que va a pasar el partido del fin de semana en lo que va a pasar en el entrenamiento de esa semana o de ese día pero sí son muy competitivos ¿sí? esto con respecto a las características de los jugadores acá metiéndonos para que entiendan un poquito más de qué hablamos sobre el pico máximo de crecimiento nosotros desde que nacemos pudimos distinguir tres periodos bien marcados en cuanto al crecimiento el crecimiento nos referimos al incremento de la tasa y el peso ¿sí? en un periodo determinado de tiempo esos tres periodos que se distinguen es el primer periodo es a los cuatro años de vida donde se produce una primera aceleración del crecimiento donde en el primer año de vida pueden crecer hasta 25 centímetros para después 12 centímetros en el segundo año 10 centímetros en el tercero y hasta 8 centímetros en el cuarto a partir del cuarto año de vida se produce un siguen creciendo pero es más sostenido hasta llegar a la etapa puberal que está en la que estamos nosotros de la que estamos hablando la etapa de juveniles donde se produce una segunda aceleración de crecimiento en donde puede llegar a crecer hasta 12 centímetros en un año en el valor y 9 centímetros en la mujer esta aceleración en esta etapa puede producirse a partir de los 14 años como también hay algunos que pueden ser más tardíos por eso también se la llama la etapa de las grandes diferencias donde vamos a poder encontrar en un año de 15 jugadores que ya pegaron este ya tuvieron este pico de crecimiento jugadores que todavía no lo lograron o no llegaron a ese desarrollo entonces nos encontramos con grandes diferencias inclusive hasta los M16 y M17 no sé si lo ven ustedes en sus equipos y en sus jugadores bien es y es importante que nosotros empecemos a detectar esas diferencias y en detectar también cuándo está el jugador en ese momento acá como para representar un poquito más este este fenómeno ¿sí? acá tenemos las curvas de crecimiento cómo se producen fíjense acá tenemos los distintos sistemas el sistema nervioso central lo que es el crecimiento general peso y talla amarillo y lo que es el desarrollo sexual ¿sí? o del sistema de desarrollo sexual fíjense que lo que es el sistema nervioso central a los 10 años aproximadamente el sistema nervioso central prácticamente ya logró hasta un casi un 90% de su desarrollo o sea que la aceleración donde el sistema nervioso central tiene el mayor desarrollo va entre los 0 desde el nacimiento hasta los 10 años y acá ven las dos curvas o los dos momentos de la aceleración en lo que es el crecimiento general en lo amarillo y donde fíjense la etapa en la que estamos a partir de los 14-18 tenemos una aceleración en lo que es crecimiento peso y talla primero por lo general el crecimiento lo vamos a ver en la talla y unos 6 meses después vean el tipo de lo que es el crecimiento en masa corporal o sea que primero se estiran y después ganan en masa muscular principalmente por el crecimiento de los músculos y paralelamente también casi paralelamente se produce el el desarrollo sexual y por eso todo esto va muy de la mano lo que es la presencia o desarrollo hormonal bien entonces acá tenemos un montón de características nueve características de los niños o los niños de los jóvenes en esta etapa de de juveniles ¿sí? donde tenemos que se produce la aceleración del ritmo de crecimiento incremento en la estatura y el peso corporal apatía y aparente cansancio los chicos están siempre como que no les importa nada o que están siempre cansados también se producen cambios rápidos en la imagen física y también se preocupan por su imagen si son muy altos o no les gusta o su nariz o que están gordos se puede producir una maduración precoz o tardía complejos apetito permanente o comen en exceso o comen muy poco y comen mal se irritan con facilidad y les gusta compartir tiempo con su grupo de amigos acá les voy a asignar a cada uno de ustedes una de las características y las van a escribir en la ponen el número ¿sí? vino Cáceres la característica la número 1 y tenés que ponerme qué tendrían en cuenta en tus prácticas con respecto a esta característica del jugador ¿sí? Edgardo Sánchez lo mismo con el punto 2 Eduardo Panseri con el punto 3 Juan Santero con el punto 4 Juan Terrat con el punto 5 Juan Maineri el punto 6 Pedro Bennett el punto 7 Raúl Estés el punto 8 y Santiago Molina el punto 9 ¿se entendió la tarea? ¿se entendió la tarea? repito entonces por cada una les asigné a ustedes una de estas características a cada una de estas características ya tienen lo que tienen que hacer es en el cuadrito que les abrí a la derecha tienen que escribir ¿qué tendrían en cuenta según esta característica en sus prácticas? ¿sí? ejemplo incremento de la estatura y el peso corporal incremento cuando se produce ese estirón ¿sí? es probable que los jugadores se vuelvan a poner se pongan un poco torpes torpes porque no dominan su nuevo cuerpo ¿sí? entonces es probable que tengamos que reforzar algunas destrezas que nosotros creíamos que ya tenían incorporadas entonces tenemos que quitar la dificultad de algunos ejercicios o hacer un repaso de cosas que nosotros ya creíamos que ellos dominaban ese es un ejemplo por cada una de estas ustedes piensen alguna otra de alguna de características por el resto que no hay la siguiente tarea también pueden si quieren vayan haciéndolo ustedes individualmente ¿sí? ¿sí? también lo cuentan lo que escriben los compañeros bien vamos viendo uno con el punto tres apatía permanente cansancio desafiando realizar movimientos siempre actividades nuevas en las cuales ellos dominan atentos ¿sí? y los atentos sí bien en el punto cuatro entre ellos y por lo general los apodos los buscan según su forma física y principalmente sobre para resaltar alguna alguna cuestión de en cuanto a su a su forma física ¿sí? aribón bueno entonces estar atento y como es ahí no permitir que pasen estas cosas porque pueden los chicos sentirse mal y pueden ser inclusive una razón por la cual dejen el deporte el punto ocho sirven con facilidad empatía y escucha activa muy bien el punto seis complejo angustia vergüenza incentivar de manera positiva la participación evitar poner en evidencia ante el grupo sus errores en el juego muy importante las evoluciones deben ser positivas para motivar intentar algún tipo de evolución del jugador motivar su participación muy bueno principalmente esto me parece buenísimo evitar ponerlo en evidencia ante el grupo muchas veces yo he visto sobre todo en partidos cuando un jugador juvenil comete un error o una macana entrenadores que inmediatamente lo cambian lo cual lo dejan más todavía en evidencia o también en el entrenamiento cuando estamos siempre al mismo o a un grupo de jugadores marcándole reiteradamente los errores y nunca le estamos marcando lo positivo punto uno reforzar destrezas bien también cuenta objetivos de acuerdo a su modulación el número de pases en un drill contra la maduración precoz o tardía bien bueno todo muy bueno cierro bien la idea principalmente de esta tarea es que ustedes como entrenadores entiendan que es muy importante conocer cuáles son las características de los jugadores con los que trabajamos y cuáles son sus necesidades y a partir de esas características yo tengo algunas estrategias que nos permitan trabajar con tranquilidad y que todo esto no nos afecte para el logro de nuestros objetivos santiago parconés no se refiere al grupo de amigos dentro del radio o grupo de amigos fuera del radio todo si después nosotros lo que tenemos que tratar de trabajar es que compartan lo más posible dentro del grupo de amigos del radio o también estar atento cuál es el grupo de amigos que tiene fuera del radio y que no sean malas malas influencias hay muchos casos de chicos que se sienten muy bien dentro de su grupo de amigos en el club pero que se empiezan a alejar poco a poco porque su grupo de amigos de fuera del club quizás lo estén llevando para otro lado también así como les cambia el cuerpo tienen este crecimiento muy rápido también es un momento en esta etapa en la cual empiezan a salir empiezan a estar de novio empiezan a a conocer a tener otros grupos de amigos diferentes tienen el grupo de amigos de la escuela que no siempre es el mismo grupo del club y empiezan a tener un grupo de amigos a la noche con los que salen nosotros como entrenadores podemos estar atentos a que estos grupos sean no hagan que el jugador pierda el foco en su formación tanto deportiva como personas bien les decía entonces la importancia que tiene que conozcamos como entrenadores cuáles son las principales características de los jugadores y tener estrategias para trabajar sobre sobre estas para ayudarlos a ellos con su desarrollo bien seguimos en la etapa 3 donde dijimos que el foco que tenemos que hacer es profundizar con respecto al entrenador es importante que desafiarlos tener siempre pedirles que den un paso más tener nuestros entrenamientos planificados es muy importante que ellos lleguen encuentren que está todo preparado que sepan cuál es el objetivo de la práctica que cada una de las prácticas les permite a ellos mejorar un poquito más y que esto va a ayudarlos a ellos a mantenerse enfocados y motivados y debemos proponernos como entrenadores extraer el mejor nivel posible de cada jugador acá creo que es fundamental que entendamos que somos entrenadores o formadores de jugadores no formadores de equipos un buen entrenador de rugby juvenil es aquel que logra formar jugadores que lleguen a su mejor nivel en el rugby superior de club o de selección provincial o que llegue no el mejor entrenador de juganiles no es el que gane más torneos o más campeonatos es algo que creo que es muy importante que entendamos con respecto al juego este es el momento del inicio de la competencia pasamos de lo que es en el baile infantil el formato encuentro ya jugar torneos y además se torna muy competitivo también por los puestos y debemos ir del rendimiento individual al rendimiento del equipo esto por lo que les dije recién debemos tener el foco primero en mejorar el rendimiento de cada uno de los jugadores formarnos como jugadores y de ahí pasar al equipo y sin duda si tenemos buenos jugadores y logramos formar buenos jugadores por ende vamos a lograr tener también buenos equipos juveniles no sé si están de acuerdo bien perfecto seguimos ya estamos terminando quedan dos dos etapas tres y que las vamos a pasar rápido la etapa cuatro es la etapa que el foco debemos ponerlo en perfeccionar las destrezas que ya el jugador trae de la etapa anterior y también en perfeccionar las destrezas específicas en los puestos ya los jugadores tienen un puesto definido en esta etapa el jugador se comprometen con el rugby tengan en cuenta que ya es la etapa donde dejan la escuela terminan la escuela secundaria y ya su vida cambia por completo o bien empiezan la universidad o empiezan a trabajar muchos están formalmente de novios entonces quienes siguen ligados al rugby ya se comprometen con el deporte le dedican un tiempo y se esfuerzan por poder seguir jugando al rugby a pesar de estos compromisos nuevos que aparecen en su vida la preparación empieza la preparación como especialista en su puesto y esto le demanda también realizar trabajos individuales aparte además de lo que desarrollan en sus clubes para prepararse como especialista según el puesto que juegan con respecto a los entrenadores el entrenador ya debe pasar a un rol de facilitación en la cual es importante delegar tareas la toma de decisiones tanto en los entrenamientos como en los partidos delegando y asignando tareas entonces es un es muy importante la planificación y es muy importante la observación del entrenador para poder a partir de esa observación tomar decisiones y elegir cuáles son las formas de trabajo que se van a proponer para seguir mejorando a sus jugadores y a sus equipos con respecto al juego los puestos y los roles están definidos y el juego en equipo se concentra en reducir errores y maximizar la eficacia entonces acá el equipo es importante el ganar y ya el entrenador ya sí pasa a cumplir un rol más de formador de equipo aunque seguimos trabajando en el desarrollo de las destrezas de los jugadores individuales pero ya no es como decíamos antes que vamos de lo individual al equipo sino que ya pensamos en el equipo y en el perfil de jugadores con los cuales contamos para elegir también el plan del juego que utilizaremos en la etapa 5 que es la etapa ya del rugby de elite o rugby de alto rendimiento los jugadores tienen la capacidad de ir más allá son excelentes en sus posiciones y funciones y son capaces de hacer frente a la presión el entrenador debe liberar en lugar de restringir el potencial tanto de sus jugadores como el resto del staff ya en esta etapa obviamente es impensado trabajar solos acá ya hablamos de la importancia del entrenador de formar equipos de trabajo y de liberar ese equipo o bien saber cumplir el rol que me toque si no soy el líder o el head coach y ahí también es importante saber detectar cuáles son las fortalezas de cada uno y también las debilidades y ayudarlos en el trabajo tanto a los jugadores como al resto del equipo del staff en cuanto al juego este es deporte de rendimiento y principalmente se basa en el análisis de fortalezas y debilidades tanto del equipo como del rival y por último la etapa de la retención que hablamos hoy un poco esta es principalmente se basa en poder seguir aportando y hacerlo esto en forma gratificante desde diferentes áreas que pueden ser de apoyo al rugby promover el rugby o seguir disfrutando el rugby como árbitros entrenadores dirigentes manager etcétera etcétera hoy aparte cada vez necesitamos más gente que esté vinculada al juego y que siga trabajando en el desarrollo de este deporte bien con esto terminamos la presentación y la clase de hoy no sé si tienen alguna consulta o una bueno me alegro importante que empiecen ustedes como entrenadores a entender la importancia que tiene que contar con un programa de desarrollo a largo plazo en cada uno de sus clubes y que tengan bien identificadas estas etapas principalmente que cada una de estas etapas tenga bien claro los objetivos y los contenidos a trabajar y importante que esté escrita yo conozco ya clubes que están trabajando en esto entonces después es mucho más fácil cuando nos toca entrenar una división en un club ir y tener un lineamiento desde el club sobre cuáles son los objetivos que tenemos que tener en cuenta a desarrollar con esa división y además entender la importancia que tiene conocer con qué jugadores vamos a trabajar cuáles son las principales características según la edad cuáles son las necesidades que tienen en cuanto al desarrollo y cuáles son las ventanas de oportunidades en las cuales nosotros tenemos que poner foco bueno gente yo les voy a estar mandando por mail las las dos presentaciones para que les quede el material muy probable que lo hagan dos mails diferentes porque es un poco pesada no sé si me lo van a dejar mandar los dos juntos bueno nada más van a seguir en contacto conmigo porque bueno yo como vieron coordino todo el curso así que por mensajes o lo que sea o por mail les voy a estar mandando recordatorio y cualquier novedad sobre el curso se las voy a estar comunicando muchas gracias repito el agradecimiento por prestarse hoy no era un día asignado pero muy buena onda así que nos estamos viendo gracias saludos me y nos vamos a nos vamos a nos vamos a